¡Estén listos! ¡Juguete Dudu Pop! ¡Tráeme eso! Bueno. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Vámonos, bueno. ¿Qué es este sonido? Te aplastaré. ¡Estén listos! ¡No lo voy a dejar así! Transformación. ¡No se puede hacer nada! ¡Te abatiré! ¿Cómo te atreves? ¡No te perdonaré! ¡Sin chances! ¡Es muy fuerte! ¡Ríndete ahora mismo! ¡Ya empezamos! ¡Destruyan todo! ¡No lo voy a dejar así! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Es mi turno! ¡No lo voy a dejar así! 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 ¿Cómo te atreves? ¡Te aplastaré! ¡Qué fácil! ¡Bien hecho! ¿Veo?